¿Cómo se vivía antes? Demasiado mal. Bajando eso es un escalón. Qué incómoda, tú sabes. Esto es como un cambio del cielo. Yo estoy aquí y todavía no lo creo. Tengo que hacerme así. Oye, calma, tú sabes. No me cabe la emoción, la alegría del corazón si estoy tan feliz y tan feliz. Creo que Dios me le dé mucha vida y salud a todos los que trabajan aquí. Claro, ¿no? Tratar de hacer todo lo que yo pueda hacer. Por el tiempo, tú sabes. Porque hay que hacer algo. Mi café, mi dulce, mi recarga. Ay, no, yo estoy feliz. De verdad que mira. Ay, yo no tengo como pagarles a ustedes. Espero que Dios les dé mucha vida y salud. Que puedan seguir ayudando a mucha gente así como yo.